Vox va a defender su nueva reforma del Código Penal, una reforma que estipula que la utilización de cualquier medio de defensa sea legal cuando haya que defender el hogar o cuando exista peligro de agresión, y todo ello independientemente del resultado causado. Quieren que esta ley se someta a debate en el periodo de sesiones, una ley que registraron hace un año después de que un ciudadano fuese a prisión tras matar de un disparo a un hombre por entrar a robar en su domicilio. Exactamente quieren cambiar el artículo 20 del Código Penal, en el que se establece exención de responsabilidad a criminales en diferentes supuestos. Un ejemplo de ello puede ser a causa de anomalía o alteración psíquica, es decir, si entra una persona mentalmente inestable o que no pueda comprender la ilicitud del hecho. También se excluye a aquellos en estado de intoxicación por bebidas alcohólicas o drogas. Por su parte, Vox propone la utilización de cualquier medio para defenderse y que no comporte un castigo para la persona, sea cual sea el resultado. Pero ojo, ya que hay casos en los que la utilización de medios deben cumplir con la normativa, es decir, si te defiendes con un arma, debes tener una licencia de armas. A fin de cuentas, el grupo de Santiago Abascal quiere que las personas defiendan su vida, su libertad y la de sus familias frente a criminales para que no se cometan situaciones injustas.